Lo entendéis, ¿verdad? Porque yo sí Aprende inglés, yo qué quieres que te diga, tío Un hospital abandonado en el bosque Eh, no, leyendas de que ha desaparecido gente Aprende, aprende Se dice que no es un hospital normal ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? Bueno, cositas ¡Opa! Explicación de mierda Es lo que ponía, tío Típico hospital Típico hospital abandonado Dejó de operar en los 80 Voy a entrar a grabar Vídeos para mis viewers ¿Vale? Ok Básicamente dice eso Que dejó el... Está abandonado desde los 80 Y que es un streamer Y va a entrar a... A grabar Ah, pues bastante real, ¿no? O sea Está bien, ¿no? ¿Y si me monto el coche y me voy, qué? Bueno Gráficamente, bien También te digo Lo he puesto en... En... En mega épico, ¿eh? O sea En todo lo que da el juego Ya más No puedo Vale Vale Necesito algo para romper ¿No? Esos troncos Esas maderas No, si es que yo sé inglés, amigos Lo que pasa es que... No, es algo que no... No me gusta presumir, ¿sabes? Mira qué sofá Esto está de puta madre Esto me lo llevo yo a casa, tío Una persona desaparecida Oye, amigos Voy a ser totalmente honesto ¿Vale? Pocas veces me pasa esto, debo decir Pero... Me estoy cagando Muy fuerte ¿Vale? Con lo cual... Ahora vengo Me está dando un retortijón Que estoy sudando ¿Vale? Estoy... Estaba intentando disimular En plan Qué buenos gráficos Tal Pero me estoy cagando Una cosa exagerada No, ¿para qué voy a mentir? No, voy a mear No Voy a plantar un zurullo Del tamaño de un bebé Probablemente Eh... Ya vengo No me suele pasar Pero, hostia Que me duele, ¿eh? Este juego es patrocinado Por un tronco flotante En la taza de porcelana Madre de Dios Joder Creo que me he fisurado el ano, tú Hostia puta Dios Me duele hasta el sentarme ¡Uh! Se me ha roto el Anastasio, tú ¡Ja, ja! Venga, sigamos Dejemos de hablar de caca De verdad Qué desagradable sois, ¿no? Un poquito de respeto, coño ¡Dios! Joder Creo que ahora peso 60 kilos, tú Me queda hasta ancha la sudadera, tú Me sobra Me sobra sudadera, tú Espérate Me sobra sudadera, tú Estoy hasta ancho Vale, a ver Hay que romper, evidentemente Estos tablones Para poder entrar, ¿no? Pues venga Busquemos alguna herramienta Ok Ok Gente que ha desaparecido En este área Me parece estupendo Pero, ¿dónde pollas Está la herramienta, tío? Debe estar por aquí Por esta mesa, ¿no? Porque tampoco El escenario No es mucho A ver aquí Igual la tengo en el coche, ¿no? Aquí no hay nada No puedo hacer nada A ver por aquí Bueno, por aquí puedo No Por aquí ya no puedo Pues voy a ir al coche, ¿no? Es que no veo la herramienta Que necesito ¿Dónde está mi coche? Vale Era cruzando la valla, ¿no? Vale Aquí A ver si tengo la herramienta Aquí Oye, pues empezamos bien Me cago en la puta ¿Dónde está la herramienta? O lo que sea Para romper eso Igual aquí ¿Me puedo agachar? Sí, pero aquí no puedo entrar Sí, amigos El juego acaba de empezar Ahora mismo, ¿eh? Pasa que me he tenido que ir A solucionar unos problemas Muy importantes Pero ya he vuelto Pero el juego acaba de empezar Es más Empieza así ¿Será esto? ¿Esto? ¿No? No Ah, tú no cagas No, tú no cagas Tú no cagas, ¿verdad? Tú no cagas Bueno, en fin A ver, no me puedo creer, amigos Que acaba de empezar el juego Y ya esté estancado ¿Dónde está la puta herramienta, tío? Se escuchan ruidos Pero es que De verdad No hay más mapa No sé por dónde seguir Igual ¿Puedo seguir por aquí? A ver Ojo No ¿Lo ves? Ya no puedo seguir por aquí No salta el jugador A ver, por aquí Vale Ojo Ah Vale, vale, vale Bueno, he llegado un poquito más Pero aquí me quedo Aquí no puedo avanzar ¿Por aquí? ¿Puedo? Tampoco ¿Pero dónde está la puta herramienta, tío? Oye, ¿en serio nadie me va a ayudar? Nadie me va a ayudar Es que no veo la herramienta, tío No, de verdad Vaya día, eh De verdad Joder Aquí no puedo Caminar Resuelve Si yo resuelvo Pero cuando puedo Y cuando me dejan Pero aquí no me dejan No puedo resolver Amigos ¿Dónde está la puta herramienta, tío? Acabo de abrir el juego O tienes un PC de mierda O a mí se me ve mucho más fluido ¡Paul! ¿Cómo ¿Cómo te voy a tener un PC de mierda, Paul? Vale, me dice Paul Que deje de buscar herramienta Paul Hazme un spoiler ¿Qué tengo que hacer, Paul? Por favor Tengo ansiedad Tengo caca, tío Ahora mismo tengo al Anastasio abierto Tener un poquito de respeto por mí Ok Me dice Busca una caseta con una luz Vale Pues la caseta con una luz Está Por aquí Vale Y allí ¿La veis? Ahí tenemos que ir ¿Cómo llegar ahí? Pues por aquí no puedo Igual espera por donde el coche ¿Lo ves? Aquí no puedo ya caminar No me deja, tío Aquí no me deja Por aquí sí A ver, por aquí Ojo Ojo No sé cómo llegar a esa caseta Es ahí ¿Lo ves? Ahí tengo que llegar Salta, coño Por fuera No me jodas Que tengo que ir por donde el coche Me mato, eh Vale Pues vuelvo a donde el coche Que era por aquí Vale Era por aquí Y ahora por aquí Igual es todo por fuera Y estoy haciendo gilipollas Como sea eso, tío Lamentable, eh Joder Era por fuera De verdad Paul, tío Pero coge cosas, tío ¿Esto qué es? Ah Acabo de apagar la vela No La única luz que había Acabo de apagar las velas La única luz que había La acabo de apagar No, es que también Eso es gilipollas, eh A ver, por aquí Hay como un camino, ¿no? Pues yo lo sigo, tío ¿Se escucha? Está de todo, la verdad ¿Hola? Está bien hecho el fuego, eh A ti no se te ve así el fuego, Paul Porque tienes un ordenador de 100 euros, tío Mira qué texturas Mira ¿Qué ha pasado, coño? Pero no grites, señora ¡Coño! Vale, por aquí no es Zapatillas Vale, he entrado por allí Voy a salir por aquí A ver si me llevo a otro sitio ¡Come on, estúpid! Vale Se me está rompiendo la linterna ¡Hala! Ha tomado por culo ¡No tengo luz! ¡Vete de aquí! Ya, ya Pero ¿y el hacha? Que no me lo puedo llevar Pero tú eres tonto, tío Pilla el hacha, gilipollas Pilla el hacha, gilipollas ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Esa! Pilla más, pilla... ¿Qué? I need to get back to the car Tengo que volver al coche ¿Ok? Eh, ¿qué? ¿Han tocado mi coche, tío? No, mi coche, tío Pero bueno ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Oiga! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Me ha destrozado el Tesla No me lo puedo creer Tengo que desactivar la alarma I am lessy ¿Soy un culo loco, ha dicho? Esto está mejor ¡No! ¡Mira lo que me han hecho, tío! ¿Quién me ha hecho esto en el coche? ¿Ha sido The Graf? It's Lock Warning Mejor volver a... Don't not enter ¡No! ¿He muerto? ¿He muerto? O sea, me he pasado la advertencia Vale Que no me tendría que haber ido, ¿no? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué estoy jugando, tío? ¿Qué es esto, tío? O sea, me ponían No te vayas Y yo me he ido Ya está Pero es lo que haría en la vida real ¡Venga, que quiero echar otra, tío! Venga, va Vamos a hacerlo bien Que sí Que no me cuentes tu puta vida, tío Que sí, que sí Que sí Reslan a mejor juego Bueno, a ver Creo que he escogido un mal final Que es el final del chota ¿No? Irse No, hay que aguantar, amigos Ahora ya sé lo que tengo que hacer Tranquilo Y ahora con el palo Entramos en la casa Venga, va Venga Primero por aquí Vale, pim, pam Perfecto Ahora dice Oh, necesito algo para romperlo Dilo Eso es Perfecto Ya lo has dicho Y ahora vamos directamente a por ello Y ahora por aquí Damos la vuelta a toda la valla Por aquí No sé si hay que apagar las velas Yo lo voy a hacer Oye, ¿han crecido las velas o soy yo? Os iban consumiendo Con todo lo que he tardado Opa Detallitos Hostia, han entrado por el otro lado Y el susto era aquí Dame el susto Por favor ¿El susto? Venga, salgo y entro Y me lo das, ¿vale? Venga, ahora Vale Uno por aquí No grites, señora No grites, coño El susto era aquí, ¿no? Es que se me tiene que romper la linterna Y no se me ha roto No es ahí ¿Dónde era, tío? Era por aquí, ¿no? Si solo hay este sitio Aquí falta un hacha, tío Oye, ¿por qué no me asustan, tío? ¿Qué pasa? Por detrás O sea, ¿por allí atrás? ¿Seguro? Ah Vale, vale Perdón, perdón Ahora aquí sustito Ahí va Perfecto Go away Y ahora por aquí Eso Pilla, 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 pilla Perfecto Y ahora hay que volver al coche Let's go Vale Acordaos No montarse en el coche Apagamos la alarma Volvemos a la casa Y rompemos los tablones Tengo que desactivar la alarma Porque soy un culo loco Vale Vale Desactivada Aquí pone Don't not enter ¿Y qué hacemos? No entramos Utilizamos la herramienta para abrir Ojo, aquí ahora hay luz ¿Qué está pasando? Ah Estamos dentro Vale Hemos entrado al hospital Perfecto Estamos dentro Papu Pero la linterna no me va, tío Oh, un poquito de morfina Me la meto ¿Sí o no? Unas pastis No, no me dejan Esto se supone I lock Running outside I got Yo que sé ¿Qué está diciendo? Esto es un streamer, tío Que está haciendo Exploración urbana Si llegamos a mil likes Amigos Mato Si llegamos a mil likes Mato al fantasma Amigos Mato al fantasma Y luego me lo como ¿Qué ha pasado? Vaya por Dios Una silla me bloquea el paso No la puedo apartar ¿Eh? No Una silla bloquea el paso Imposible apartarla Está totalmente pegada al suelo Venga, hombre Esto es un cachondeo ¡Otra silla! Vaya Joder Se lo pueden haber currado más, ¿no? Para taparte el camino Esto está bien, ¿no? Ponerte aquí una biblioteca Pero una silla Que te tape el camino, tío Pero aquí ha dormido gente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Shit! Ha sonado por aquí, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Hay humo ¿Qué ha pasado aquí? Pues no sé O vale Ah, no Hay humo en todas partes Bueno, humo Es como polvo, ¿no? Se supone Como mierda Ok Sigamos Vale Nada por aquí Nada por allá Bloqueo por silla de ruedas Ok Por aquí no hay nada Hay alguien en la esquina Hola Soy tiktoker Thank you for the rose Thank you Thank you Por mil likes Entro Entro y muero en directo, amigos Si alguien me envía un gorro Entro y me mato Y dejo que me asesine el fantasma Mil likes Nada Bloqueo por silla de ruedas Me cago en la puta De verdad Laberinto el juego Vale Aquí es donde vengo yo, ¿no? Aquí vengo de las bibliotecas de mierda Vale Pues por aquí no Por aquí no Por aquí Esto es la entrada Por aquí tampoco Me cago en la puta Paul Esto que mierda es, tío Vamos por aquí Por aquí que había Estaba esta sala O sea ¿Qué quieres que haga, Pereira? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué pone? ¿Chat? ¿Más o menos? No me he enterado muy bien, la verdad Otro que ha desaparecido, tío De verdad Coño Por mil likes Buscamos a esta persona Buscamos a esta persona Y le reformamos la casa Ok He desbloqueado ¿Eh? ¿Se ha abierto esa puerta? Estaba cerrado, ¿no? Sí No Esto sigue cerrado ¡Uy! Pues a puñetazos le ha abierto Bueno, bueno, bueno Esto no me lo esperaba La verdad Pensaba que esto no se iba a abrir Ni para atrás No, no A puñetazos, tú No sé cómo va el tema Ah, vale Les das Ah, solo un clic Vale A ver Esta no va Vale A ver, vamos por orden ¿Hola? Entiendo Entiendo Ajá Body bags Ah Very well In the hospital More here What's going on Entiendo, entiendo Nada, buen lore, la verdad El lore está bien La historia, quieras que no A mí me está atrapando Explica Amigos Si no sabéis inglés, tío Yo no puedo hacer nada, ¿vale? No soy vuestro papa La verdad No me corresponde a mí No me corresponde a mí Esa tarea Vale Ahí ¿Qué pasa? ¿Hay algo en el conducto de ventilación? ¿Ha dicho? Yo no veo nada Es más, no puedo caminar No puedo hacer nada aquí Drogas Drogas, drogas Drogas Mmm, que ruido ¿Teléfono? Por aquí, ¿no? ¿Aló? Mira, yo después de cagar Literalmente Me he quedado así Así me he quedado Así Literalmente soy yo ahora mismo Pero con ropa, claro Yo después de haber cagado Joder Aparta Huesos Nada por aquí Nada por allá A ver Ojo Ok The Wild Project The Sponsors The Casualities Oh yeah The Pool And The Plux The Close Hospital Oh yeah Motherfucker ¿Por qué putas mierdas? O sea ¿Qué quieres que haga, Pereira? ¿Qué quieres que haga? ¿Y por qué hace tanto frío hoy? Coño De verdad Body bag Se ha abierto algo, ¿eh? ¿Habrá sido tu puto culo? ¿Qué pasa? Me estoy volviendo loco De verdad Don't lock up No mires arriba ¿En serio he perdido Por haber mirado? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Bueno, he desbloqueado No, no he perdido De hecho He desbloqueado un logro Logro Valiente Se llama Por aquí ya he estado Antes, tío Sí, coño Pero si esto es el lavabo Ay, Dios mío Pero qué laberinto es este, tío De verdad Esto es el sueño de Comanche Tú, ¿qué es esto, tío? ¿Laberinto? ¿Laberinto? ¿Y esta luz ¿De dónde sale? ¿De mi ano? ¿Qué está iluminando aquí? ¿La caja? ¿La caja? Aquí había un fantasma, ¿eh? No sé si es buena idea Entrar ahí, ¿eh? Follow me ¿A quién tengo que seguir? ¿Dónde? ¿A un muñeco en silla de ruedas? ¿Tengo que...? Ah, mira ¿Pero quién ha dibujado esto? ¿Soy yo en Gartic Phone o qué? ¿Qué es esto? ¿Soy yo en Gartic Phone? Yo creo que tenía que volver, ¿no? ¿No? Bueno, están pasando cosas nuevas, ¿eh? ¿Qué? Vale, vale, vale ¿Qué te pasa? Sí, dibujas muy bien Muy bonito, muy bonito Bien, bien, muñeco Muy bonito Sí, sí Venga, sigue así Ah, de familia Lo estoy haciendo bien Estoy siguiendo a los muñecos estos de mierda En silla de ruedas ¿Aquí qué había? Nada ¿He venido por aquí? ¿O por allí? Ah, no lo sé, tío Vale, yo vengo de la luz Vale, con lo cual voy a tirar por aquí Ahora, un reloj Un reloj Vale, creo que ya estoy volviendo demasiado, ¿verdad? Sí, porque esto creo que es el inicio del juego Tócate la polla Vale, pues ahora Volvamos hacia la luz, ¿verdad? Que es para No sé si... Para allá Los baños Sí, pero no me acuerdo dónde estaban los baños, tío Yo los busco Pero a ver si los encuentro Igual ha roto alguna puerta al fantasma, ¿no? Y ahora puedo entrar Vale, ¿esto es la biblioteca? Madre mía Nah, estos no son los baños Esto no es nada Esto es caca Vámonos Por aquí no es Sé dónde estaban O sea, sé los baños Pero no sé dónde estaban, la verdad No me acuerdo No te voy a engañar Por aquí era la... O era aquí A ver No, por aquí que era No me acuerdo Y por aquí Esto es la luz Voy hacia la luz, tío Que le peten A ver qué pasa Igual me matan, tío Aquí El muñeco, ¿ok? Esta no se puede abrir Esto era los baños Mira, esto era los baños Ponle más brillo a la llave Ponle más brillo Take Vete tú a tomar por culo Gilipollas de mierda Te pillo y te mato Cabrón Vale, entonces Con esta llave Había un armario ¿Verdad? Que tenía una cerradura Me suena, ¿no? O nada que ver con nada O ahora con la llave voy hacia la luz Yo creo que Habrá que ir hacia la luz, ¿no? Vale, pues Pues vamos para la luz Es que me suena un armario Con una llave, tío Vale, aquí había una puerta ¿Qué pasa? Ah, vale, vale Que se abre automático ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo habéis entendido, no? Sencillísimo No lo voy a explicar Porque ahora mismo No puedo perder el tiempo, ¿vale? Estoy aquí muy concentrado En el juego ¿Qué es este olor? Ah Buenas patas, la verdad Un millón de euros En metálico En un maletín Y te dicen Tienes que chupar Estas patas Pero muy bien, además Chuparlas Pero bien, ¿eh? O sea, nada de No Chuparlas Dedicarles un rato Un millón de euros En metálico, ¿eh? En un maletín Y por menos También, ¿verdad? Y por menos También Vale ¿Por dónde he subido yo? Por aquí Dice uno Soy de Argentina Por supuesto que sí Soy de Argentina Por supuesto que sí Me como esa pata O sea, pero hay mucho olor Mira, mira, mira Cuánto texto ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? No me estoy enterando de nada Pero bueno, sigamos ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Me falla la luz? Si no tengo Si no tengo luz A ti te falla ¿No? Vale A ver por aquí No sé a dónde estoy yendo, ¿eh? Estoy loco Estoy loco Vamos Vamos Que es un hospital Que experimentaban con humanos Tampoco hace falta Leer mucho texto Creo que es obvio Y ya está ¿Vale? ¿Qué hay que hacer ahora? Pues no tengo ni puta idea La verdad Estoy loco Muchas gracias Pero de momento puedo caminar Gracias Veo generadores Pero no me deja interactuar De ninguna manera Yo me sentaría La verdad Hombre Si me llevan Sí Si tengo que darle Yo con las manos No Ahora sí que no sé Dónde estoy ya, ¿eh? He perdido totalmente El norte No se puede interactuar Con nada No me jodas Que será lo típico Busca gasolina Para el generador Porque yo ya me muero, ¿eh? Pero deja leer Pero si luego no entendéis nada ¿Qué es eso? ¿Puedo ir ahí? A ver Me llevo la cinta Vale Gasolina En el generador ¿No? Sí Gasolina En el generador ¿No? Sí Claro Y luego El generador Envía energía A la plataforma Y ¡BOOM! ¿No? ¿Pero esto qué es? ¿Un dinosaurio? No Tiene toda la cara Un dinosaurio, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja Mira, mira Es un dinosaurio, ¿no? El hombre dinosaurio Sí, sí Tiene cara Dinosaurio En fin Venga Vale Entonces ¡Mira, mira! ¡Oh! Gasolina ¡Venga, leed! Ya está Suficiente ¿Qué pone? There's Full Can O sea Que vaya al generador O que está vacío ¿Qué pone? Voy para el generador ¿No? Creo que era por aquí Creo Puede ser aquí, ¿eh? Atentos ¡DADER! ¿Te has asustado? Era para poner esta prueba ¿Ves aquí la gasolina? Pues tiene pinta, ¿no? Aquí es donde se arranca, ¿no? Aquí Aquí es donde se arranca, ¿no? Normalmente Hace Y se arranca, ¿no? Seguro que el bote de gasolina Está lleno, tío Me estáis jodiendo, ¿eh? La experiencia de juego Le voy a poner mala Mala reseña Por vosotros Me estáis haciendo aquí Pasar una tarde horrorosa Que no tengo inventario No tengo nada ¿Dónde la luz? ¿Qué dices? Pero si vengo de ahí Que era el paragata Utiliza la E ¿Tú crees? No, mira Con la E Se tuerce el tío ¡Ojo! A ver aquí E E E E Que yo no voy borracho Yo voy bien, tío A ver por aquí ¿Qué hay? Que igual nos hemos dejado cosas Porque esta parte No la he visto Pues no hay una puta mierda ¿Me oyes? E Aquí está el hombre dinosaurio Aquí está el reactor este Con una vela Que no puedo volver a encender ¿No? E No No, no Aquí como apagues una vela No la vuelves a encender En la puta vida La verdad Aquí no hay nada Pues no sé dónde hay que ir, tío Sigamos Dale a la E Que la E no sirve para eso ¡Gilipollas! Esto no es Minecraft, tío Ah, mira Aquí puedo ver el vídeo Cállate Ah, claro Pero si no hay electricidad No puedo ver el vídeo, tío ¡Led! Decidme qué pasa, tío Por favor Nada interesante Nada increíble, ¿no? Sobre experimentos y tal Vale, perfecto Ok Vale, pues Nada Tenemos que darle a la luz Hay que despertar al hombre dinosaurio Pues nada Sigamos buscando el reactor Igual hay que seguir los cables, ¿no? Esa también es buena Siguiendo los cables Llegaremos al reactor Bueno, no Los cables van por debajo, tío Olvídate E No, que la E no es Venga, pues vamos para allá Hay que hacerlo bien, tío Un poquito de seriedad, tío De verdad Mira, cables, cables Grilipollas Gilipollas Imantado, tío De verdad Qué tonto eres De verdad Con esa cara que me llevas Tío, de verdad Esa puta cara que me llevas Tío Vale, yo vengo de aquí Voy a seguir el cable Para allá Vale, por aquí Sigue cables Por aquí también Es que en teoría voy bien ¿Ves? Mira el cable Esto es un pedazo Reactor, pero no puedo hacer nada Eh Eh Eh, no me deja hacer nada Aquí tampoco Aquí tampoco Ya no sé por dónde es Estoy perdido, tengo miedo ¿Eso que se oye qué es? A ver, tanque de combustible Yo creo que el bidón de gasolina está vacío Yo lo digo en serio Yo creo que el bidón está vacío Y me la estáis liando Y a lo mejor antes hay que llenar el bidón Dale a la M ¿Para qué? Para ver el... Mira, mira los controles Mira Ya está Estos son los controles, tío Eh Venga, va Vamos a centrarnos Porque me estoy dejando algo De verdad lo digo Algo me estoy dejando Vale, aquí hay barriles ¿Qué pasa? Ah, vale, vale Por aquí Antes hemos bajado como a un subterráneo O sea, bajando como unas escaleras Esto ya lo he leído ¿Vale? Por aquí no había nada Por aquí tampoco Vale Aquí no hay nada No se puede hacer nada Ok Y por aquí ¿A dónde voy? ¿Esto qué es? ¿Qué parte es esta, tío? Tío, de verdad Vale Este es el subterráneo A ver si aquí hay algo, tío No, aquí es donde están los humanos Y las patas Ok Experimento con humanos Terrible Mal Tres humanos Terrible Ojo Bidones Tío, esto debería estar lleno Eh Eh No, pues aquí tampoco es No tengo menú No puedo hacer nada Pues aquí tampoco es, tío Cajo en la puta, tío Regresa y mira abajo ¿Dónde abajo? Necesito tips Estoy perdido ¿Ha pasado algo? Vale, creo que estoy volviendo No, por aquí no es Vale, aquí hay garrafas Nada que ver con nada Creo que estoy volviendo Al inicio Por aquí no va a ser Pero bueno, probemos ya De perdidos al río, ¿no? ¿Qué más da? Caminar un poco más que menos No es No es De aquí es de donde vengo ¿Vale? Con lo cual Aquí se empieza Venga Hagámoslo bien, va Evidentemente Hay que arrancar el generador Pero es que Creo que le damos Al que no es Porque yo le doy Y no va Aquí hay una nota No creo que diga Nada importante Porque ya sabemos Lo que tenemos que hacer Que es encender Los putos generadores Pero es que no Igual me estoy dejando Alguno, ¿eh? Aquí abajo No hay nada Es donde están Los humanos Entonces Con lo cual ¿Qué nos queda? Pues ir por aquí Y mirar bien Ojo ¿Esto qué es? Nada, ¿no? Nada Aquí vuelven Mira Una parte de un generador Que le doy Y no pasa nada ¿Vale? Para que lo sepáis Seguimos En el baño Yo al baño ya no puedo volver No me refiero en la vida real Me refiero en el juego Porque ya He pasado de ¿Sabes? Por aquí Bueno, primero vamos por aquí Porque os lo quiero enseñar Para que lo veáis Que no sois gilipollas, tío Que no va Mira Aquí hay como un pedazo De generador ¿Vale? Mira Y hagas lo que hagas No puedes hacer nada ¿Vale? Nada ¿Ok? Venga Ahora Ahí abajo ¿Dónde? ¿Abajo? ¿Dónde? No, no Que no, que no, amigos Que no De verdad que no Nada Sigue los cables Pero si yo sigo los cables Pero no me llevan a ningún lado Mira Sigo cables Mira, 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 mira Sigo cables, ¿eh? Atento, ¿eh? Mira, mira, mira Mira como sigo el cable Solo voy a mirar al cable Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira ¿Ves? Aquí hay otro Este no sirve para nada No va Sigo cables Sigo cables Sigo cables Aquí acaban Y hay un tractor ¿Qué hago con él? No puedo hacer nada Vale, ahora hay que darle Tenía yo razón Start button Bueno, esto es un generador Una bomba atómica ¿Qué está pasando? Por favor Vale, vale, vale Ya tengo la sal Coño Que el dinosaurio Se ha ido para abajo Bueno, vamos a ver Voy a hacer el video Antes Eso No veo No veo Ahora, ahora Ahora, ahora No veo No veo Sí, son gente Haciendo experimentos Con cosas que no debían Vale, vale Vale, y ahora El hombre dinosaurio Ha bajado por ahí Tendré que bajar Por las escaleras Que veo ahí Justamente Ahí, ahí Bajando hacia lo desconocido Vámonos ¿Qué puede salir mal? Ah Pensaba que era más profundo La verdad ¿Qué hay por aquí? A ver Agáchate Ah, no cabes Ok Ok Que estaban intentando Crear un superhumano Un predator Increíble ¿Sabes? Básicamente Y se ha escapado Estará por aquí No veo Es gracioso Porque la linterna Se rompe Al minuto de juego Madre mía Madre mía Qué textazo Chaval Pero Qué textazo No Medien Esto alguien lo grabó No yo ¿No? Y se murió Ok Que tengo que localizar Donde se grabó el vídeo, ¿no? Para poner fin a esto, ¿no? O algo así ¿Verdad? Bueno, pues ya podrías pillar batería, ¿no? Cabrón Para iluminar Que sigas, ¿no? Básicamente, sí, pero... ¿Sigo? ¿Pero por dónde? Volviendo Sobre mis pasos, ¿no? Porque aquí Se ha acabado el camino O sea, que me vaya Que escape, ¿no? Ala Me han jodido el generador Y ahora me va a perseguir El mutante ese de mierda, ¿no? ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío Sube, sube, sube Vale Ok Las cosas no van bien La salida era... No me acuerdo, tío ¡Y no veo nada! ¡Luz! No soy yo, ¿eh? Es una cinemática Vale, la puerta Escapamos Bien Vamos bien, ¿no? Sí Bueno, yo Nos lo pasamos, ¿eh? Bueno Oh, my God Christ, man I need... Me tengo que ir Lo antes posible Perfecto Vámonos para la salida, compa No te preocupes Venga Creo que era por aquí Ha sido un error Venir aquí No, si ya Pero no es nada Uy, 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 uy Shit, shit Oh, fucking hell Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cierra, cierra Se han calmado, creo Creo que era por aquí la salida No me acuerdo No me acuerdo, ¿vale? ¿Eso qué es? No, por ahí no era Por aquí, por aquí, por aquí Vale Escapo Escapo Después de ver este vídeo La policía ha decidido Investigar el lugar Con, bueno Los documentos Bueno, que se va a abrir Una investigación Y... Y... Y mi abuelo es gay Y... Bueno Y eso Que espero que os haya gustado Y poco más, ¿no? Ya está A ver No lo hemos pasado, ¿eh? Juego de mierda Juego de mierda La verdad Tenía Un poco de mierda, ¿no? Un poco Un poco de mierda, ¿no? O sea A ver, está bien Pero un poco de mierda, ¿no? Flojete Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí